¡Oh! Buenas tardes. En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministro Ernesto Villegas Polchak, le damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí hoy en la Casona Cultural Aquiles Nazoa para este hermoso encuentro con la Navidad y con una de esas voces que es exponente precisamente de estas fechas tan importantes para el pueblo venezolano, el mes más hermoso de todo el año, porque es el mes donde además explotan las distintas tradiciones musicales en todo el país. Tenemos hoy un concierto de lujo, tenemos a nada más y nada menos que a Jesús Sevillano, por quien pido un fuerte aplauso. El maestro Jesús Sevillano, ya con 91 años de edad y sigue cantando, pero bueno, firme. Y ha sido pues una de esas voces que nos han acompañado a muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, no solamente como solistas, sino también como parte de ese grupo emblemático que fue el Quinteto Contrapunto. Yo creo que el disco de Navidad del Quinteto Contrapunto es un disco que se pone, yo pienso, que en el 95% de las casas venezolanas en Navidad. Y toda esa recopilación de temas que se encuentran allí en ese disco, la mayoría por supuesto del oriente del país, porque el maestro Fucho Suárez era margariteño y no podía dejar afuera a su gentilicio. Pero mucho, ese repertorio ha perdurado en el tiempo y ha perdurado en el imaginario del pueblo venezolano gracias a ese disco del Quinteto Contrapunto. De manera que fue una labor de patria lo que hicieron con eso, porque repito, la Navidad, los hermosos aguinaldos navideños venezolanos no han muerto, no se han extinguido como lo hubiera querido desde hace mucho tiempo la industria del entretenimiento y todo ese poderoso armamento que tienen para tratar de imponer cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cultura, con nuestro pueblo, con nuestras tradiciones. A pesar de ellos, seguimos cantando aguinaldos, seguimos cantando parrandas, seguimos haciendo todas esas hermosas manifestaciones de nuestra Navidad venezolana, se siguen dando los locos y locainas en Falcón, en el estado Lara con la Zaragoza, se sigue montando, se siguen haciendo las paraduras de niños tanto en los Andes venezolanos como en muchas partes del país, se siguen haciendo las parrandas de calle en todas partes, se sigue montando el pesebre que es parte de nuestra tradicionalidad navideña y se siguen haciendo, bueno, nuestra tradición culinaria gastronómica que esperamos todos siempre a que llegue esta época del año para poder disfrutar de las ayacas, para poder disfrutar del dulce de lechosa, para poder disfrutar de todas esas comidas tan tradicionales de la Navidad venezolana. De modo que esa Navidad tiene expresiones musicales muy hermosas y todos estos fines de semana, yo creo que hasta el fin de semana que viene, vamos a tener la Navidad presente aquí en la Casona Cultural Aquiles en Azuda, no quiero que se vayan de aquí sin el compromiso de volverlos a ver mañana, el viernes, el sábado y el domingo de la semana que viene, donde vamos a seguir celebrando la Navidad venezolana. Bueno, quiero dejar ahora para que presente este hermoso concierto a uno de sus diseñadores, por decirlo de alguna manera, también un ser, un referente dentro de la música en Venezuela, no solamente porque ha creado cosas hermosas, sino porque ha impulsado, además de todo, nuestra música tradicional, nuestra música venezolana, con un amor infinito hacia nuestro género, hacia eso que yo siempre he dicho que es la música más hermosa del mundo, la música venezolana. Los dejo con Chuchito Zanoja. Chuchito Zanoja y su chuleta. Buenas tardes a todas las mujeres y hombres de buena voluntad aquí sentados. Antes de hablar, quiero decir unas palabras. Gracias. Para nosotros, los nacidos en esta tierra de gracia, la Navidad es una especie de estado superior del espíritu. Es insospechable la felicidad intensa que se instala en cada uno de nosotros mucho tiempo antes de que aparezca el mes de diciembre. Y eso nace de forma natural en nosotros, pues pertenece a esa virtud que nos diferencia del resto de los habitantes del planeta. La bonomía del venezolano. Hospedada en el centro de nuestras vidas. Es decir, en el corazón venezolano. Pero especialmente en esta Navidad, los venezolanos estamos experimentando una felicidad adicional. Algo inesperado que toca nuestra más íntima sensibilidad, que es el reencuentro con nuestros seres más queridos. Nuestros hijos, nietos, los primos, padres, tíos, abuelos, madrinas, padrinos. Lo que corrobora nuestra especial manera de ser familia. Todos los días recibo noticias de queridos amigos que, por re o por fa, se mantenían lejos de su tierra y de sus familiares. Y nada más doloroso que sufrir la ausencia de nuestros seres más queridos. Yo no he tenido aún la fortuna de tener de regreso a mis seis hijos y cuatro nietos, además de otros queridos familiares. Pero celebro el reencuentro de aquellos que ya lo lograron. Y mientras me llega esa suerte, sigo dedicado a fomentar y cultivar las extraordinarias formas musicales de nuestra amada Venezuela. Tierra bendecida con la más enriquecida diversidad musical. Entre ellos, aguinaldos y parrandas. La persona que me toca presentar ahora, nada más y nada menos, es, en mi opinión, y estoy seguro que en la de ustedes también, una de las voces más prodigiosas de la historia del canto venezolano. Un médico caraqueño nacido en la parroquia San José, que ha demostrado a lo largo de su trayectoria de vida que el arte y la ciencia pueden conjugarse de una manera excepcional. Ya tiene 91 años, un roble de 91 años es lo que vamos a tener hoy aquí, de los cuales más de 80 han sido dedicados a cantar lo más bello de mi país y de otras latitudes. Las canciones más hermosas, los aires musicales mejor creados. Ha cantado en todos los ámbitos de la diversidad de la música venezolana. Ha grabado innumerables producciones, tiene una prolífica carrera y todavía a sus 91 años se siente como un cañón. Y hoy está listo para ofrendarnos a todos su hermoso repertorio navideño y tradicional. Yo también aplaudo, lo aplaudo. Considero que las personas que están hoy sentadas aquí van a ser testigos de lo que es el amor de un hombre por su país y por su música. Y saludo a algunas personalidades que nos enorgullece que estén sentados en este momento acá, como es la profesora Guiomar Narváez. Gracias, Guiomar, por venir acá. Como es nuestra querida Sol Muset. Te amo. Y seguramente, no alcanzo a ver, pero sé que hay muchas personas aquí, hay una invitada especial, la mamá del ahijado de Sevillano que acaba de hablar, porque Ignacio Barreto es ahijado de Sevillano. Aquí está su mamá. Unos besos para ti. Yo quiero que ustedes piensen un momentico, ¿de dónde sale, de dónde aparece un hombre como Jesús Sevillano? ¿Qué influencias trae? ¿Cómo se arma un Jesús Sevillano? Uno quisiera tener un hijo con esa proyección, ¿sí o no? Imagínense ustedes, ¿qué ha rodeado a este hombre para que él sea como es? Vicente Emilio Sojo, el maestro Antonio Estévez, Inocente Carreño, además creador y una de las figuras principales del quinteto contrapunto, como lo dijo Ignacio, que le ha dado forma y manera a la música venezolana para llevarla a su más alta expresión musical. No hay una persona importante en el arte, no solo en la música, que no haya tenido que ver con Jesús Sevillano. Me refiero a Otilio Galíndez, Aquiles Nazoa, Ali Primera, Luis Laguna, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, Jacobo Borges, en fin. Bien, en este personaje que tenemos aquí invitado, se encuentra el cultivo de nuestra cultura venezolana. Por eso considero que ustedes y yo vamos a ser privilegiados de tener esta tarde a este hombre que viene a darnos su mejor ofrenda navideña. Y con doble orgullo repito las palabras del profesor y, por qué no, del genio Luis Brito García, cuando recientemente en otro concierto que vimos, dijo, Sevillano se hizo médico para sanar el cuerpo y se hizo cantor para sanar el alma. Con ustedes el maestro Jesús Sevillano. Gracias. 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 Bueno, lo primero que tengo que decirles, y yo no digo mentiras, es que la persona que habló primero, no puedo hablar mal de mí, porque es inahijado, y yo lo cargué. Aquí está su madre, que es mi hermana del alma, que quiero mucho. Y la segunda persona, que habló, tampoco puedo decir nada de él, porque es mi hermano. Hay unas personas maravillosas y extraordinarias, entre ellos Aquiles Nazoa, que fue más que un hermano para mí. Estuvimos juntos todo el tiempo. Yo iba casi todos los días, tenía que ir a donde él vivía, en Caracas. Bueno, aquí estamos, espero que les guste todo esto. navidad, 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 navidad del niño Dios, con sentir venezolano, hacemos una canción, navidad, 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 navidad del niño Dios, con sentir venezolano, hacemos una canción, navidad, navidad, navidad del niño Dios, representa la alegría, la ternura y el amor, navidad, navidad del niño Dios, para el mundo, para todos los que tienen división, con sentir venezolano, y hacemos una canción, como ofrendas, cual regalo, y también como oración, te elevamos a morosos, a la tarde nuestro Dios, como ofrendas, cual regalo, y también como oración, velamos a morosos, a la tarde nuestro Dios, navidad, navidad, navidad del niño Dios, representa la alegría, la esperanza y el amor, y el derecho que tenemos, de formarnos de saber, de pedir al ciudadano, que cumpla con su deber, y no deje como herencia, el amor y la honradez, que ilumine como un faro, nuestra vida, nuestro ser, y no deje como herencia, sino deje la nación, que ilumine como un faro, nuestra vida, nuestro ser, navidad, 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 navidad del niño Dios, con sentir venezolanos, hacemos una canción, navidad, navidad, navidad del niño Dios, con sentir venezolanos, hacemos una canción, con sentir venezolanos, hacemos una canción, navidad, navidad, navidad del niño Dios, re repleta la alegría, la tenura y el amor, Para el mundo, para todos, lo que tiene mi función Con sentirme colando, que hacemos una canción Como ofrenda, cual regalo, y también con oración Te elevamos amorosos, a la tarde nuestro Dios Como ofrenda, cual regalo, y también con oración Te elevamos amorosos, a la tarde nuestro Dios Navidad, Navidad, que presenta tan nacer La alegría, la esperanza, de ser útil a crecer Y al derecho que tenemos, de formarnos, de saber De pedir al ciudadano, que complo con su deber Y no deje como herencia, el amor y la honrader Que ilumine como faro, nuestra vida con tu ver Y no deje como herencia, nuestra vida, nuestro hotel Que no deje como herencia, nuestra vida, nuestro hotel Que no deje como herencia, nuestra vida, nuestro hotel Que no deje como herencia, nuestra vida, nuestra vida, nuestro hotel El timón de plata, la quilla de acero, las velas de Nacar Hasta que llegamos ya pondió la barca Y los pecadores dan su serenata Yo quiero esta noche, yo quiero esta noche con todo placer Cantarle a la tierra, cantarle a la tierra que me vio nacer Yo quiero esta noche, yo quiero esta noche con todo placer Cantarle a la tierra, cantarle a la tierra que me vio nacer La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de Nacar Hasta que llegamos ya pondió la barca Y los pecadores dan su serenata La barca es trabajo, la barca es trabajo, la barca es trabajo, la barca es amor La barca es del canto, la barca es del canto para el pecador La barca es del canto, la barca es del canto para el pecador La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de Nacar Hasta que llegamos ya pondió la barca Y los pecadores dan su serenata La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de Nacar Hasta que llegamos ya pondió la barca Y los pecadores dan su serenata El río florecía, el río florecía, frente al malecón Eran sus capullos, eran sus capullos, barcos de ilusión La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de Nacar Hasta que llegamos ya pondió la barca Y los pecadores dan su serenata La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de Nacar Hasta que llegamos ya pondió la barca Y los pecadores dan su serenata Ya se va la barca Ya se va la barca Sarpa con dolor Dejando en el puerto Dejando en el puerto Un canto de amor Ya se va la barca Ya se va la barca Sarpa con dolor Dejando en el puerto Dejando en el puerto Un canto de amor La barca de oro, el timón de plata, la guilla de acero, la vela de nacar Hasta que llegamos ya confió la barca y los pescadores dan su serenata La barca de oro, el timón de plata, la guilla de acero, la vela de nacar Hasta que llegamos ya confió la barca y los pescadores dan su serenata Ya mi hermano Aquiles debe estar en el Guarataro oyéndonos cantar Y viendo este maravilloso público que está presente esta tarde Que maravilla tener tantos hermanos, tanta gente que lo quieran a uno Aunque ustedes saben perfectamente bien que eso es recíproco Que yo los adoro a ustedes porque ustedes son al igual que yo Habitantes de este maravilloso sitio que llaman Venezuela Lo más hermoso que tiene la América Latina y yo me atrevería a decir Y yo me atrevería a decir que el mundo entero Porque Venezuela es un gran país Algo genial, algo extraordinario Y si no, miren a mi adorada Iliana Que está ahí viendo que está haciendo su abuelo Desde el 24 hasta el 31 No sale de precia para no a ninguno El que no se alegra en Pascua Florida Es porque no tiene placer en la vida El que no se alegra en Pascua Florida Es porque no siente placer en la vida Que bello se pasa la vida contigo Cuando yo me vaya para acá te digo El que no se alegra en Pascua Florida Es porque no siente placer en la vida El que no se alegra en Pascua Florida Es porque no siente placer en la vida La Pascua es hermosa para parranquear, cantemos alegre en la Navidad. La Pascua es hermosa para naviar, cantamos alegre en la Navidad. El que no se alegra en Pasco, Florida, es porque no siente placer en Navidad. El que no se alegra en Pasco, Florida, es porque no siente placer en Navidad. Canta el gallo negro de pico amarillo, a la medianoche cuando nace el niño Canta el gallo negro de pico amarillo, a la medianoche cuando nace el niño El que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no siente placer en la vida El que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no siente placer en la vida Y terminaremos regándole flores de aquellos serenos verdificadores. Y terminaremos regándole flores de aquellos serenos verdificadores. El que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no siente placer en la vida. El que no se alegra en Pascua, Florida, es porque no siente placer en la vida. ¡Gracias! El día que yo me caje, que deje hasta el carrucilla, se va con una negrita, la vida y en Santa Lucía. El día que yo me caje, que deje hasta el carrucilla, que deje hasta el carrucilla. El día que yo me caje, que deje hasta el carrucilla, que deje hasta el carrucilla, que deje hasta el carrucilla. El día que yo me caje, que deje hasta el carrucilla, que deje hasta el carrucilla. El día que yo me caje, que deje hasta el carrucilla, que deje hasta el carrucilla. El autor de esta canción extraordinaria fue el gran maestro Eduardo Serrano. Esta canción la cantó él Y fue a mi casa Con Lolita, su mujer Que se llamaba como Se llama la mía, Lolita Que ella es mía desde hace 63 años No se equivoquen Lo que pasa es que a ella le da pena Porque saben lo que dijo cuando me conoció Que a ella no le gustaban los gordos Y ustedes se imaginan Por eso es que yo me rebajé tanto Bueno El maestro Eduardo Serrano y Lolita Fueron unos grandes personajes A quien este país le debe mucho Porque parte de lo que son ellos Es que es imposible poner a decir Que esto, que esto Todos aquí Todos en general Son una maravilla Yo sé que cada uno Tiene que estar pendiente Mira la cara que tienes tú Recuerda a tu querido viejo Eso es imposible Cuánto nos dio por este país Cuánto nos hemos hecho nosotros Por ser estrictamente venezolanos Yo por eso insisto Que nosotros somos el mejor país del mundo Eso no queda en la menor duda Y aquí no No, 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 no Asigo a las brumas del mar, hay pecho donde nace amor, hay seres que nacen y crecen y pronto crecen un viento de amor. Asigo a las brumas del mar, hay seres donde nace amor, hay seres que nacen y crecen y pronto perecen muriendo de amor. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor, la calma dejó en el alma una herida cruel. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor, la calma dejó en el alma una herida cruel. Cuando pienso que tú no me quieres, ni siquiera te acuerdas de mí, se me nublan los ojos en llanto, queriéndote tanto, suspiro por ti. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor. De sabor, la calma dejó en el alma una herida cruel. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor. Cuando de pronto creí, posegué tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor platónico indagratante. Juan Carlos Núñez empezó a tocar con mi vida de tu amor platónico indagratante, hay que atacar con mi vida de tu amor platónico indagratante. Juan Carlos Núñez empezó a tocar conmigo y yo no lo vi porque estaba operado a los ojos, yo estaba operado a los ojos. Y Juan Carlos tenía a la sazón nada menos que 16 años y entonces lo primero que hice fue cuando lo vi tocar en el piano, que hacía una cosa maravillosa. Después, cuando yo vivía en Oripotos, que queda cerca de aquí, Juan Carlos de repente se me presentaba a las 3 de la mañana y eran las 3 de la tarde y estábamos los dos tocando y cantando y oyendo, cantando piano. Porque realmente Juan Carlos es un genio musical, un ser extraordinario, que bueno, las cosas son como son. Este hombre está acostumbrado a vivir en una eterna ofrenda hacia los venezolanos y hasta se hace difícil darle uno una ofrenda a él. Yo voy a interrumpir su repertorio porque aquí hay una persona que lo quiere mucho y que le ha compuesto una pieza especial para él esta tarde. Se trata de nada menos de un hombre que yo le quisiera cambiar el primer nombre, quisiera llamarlo Vital en vez de Vidal Colmenare. Vidal Colmenare. ¡Gracias! 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 Eres un orgullo, eres un orgullo, eres un orgullo para la nación. Y llevar la musa, y llevar la musa, y llevar la musa en el corazón. Y llevar la musa, y llevar la musa, y llevar la musa en el corazón. La patria te debe un sitial de honor, por ser estandarte de nuestro folclor. La patria te debe un sitial de honor, por ser estandarte de nuestro folclor. Por ser estandarte, por ser estandarte, por ser estandarte de nuestro folclor. Por ser estandarte, por ser estandarte, por ser estandarte de nuestro folclor. Con el sevillano pasaste noventa, y tu voz parece que tuvieras treinta. Jesús sevillano cumpliste noventa, y tu voz parece que tuvieras treinta. Y tu voz parece, y tu voz parece, y tu voz parece que tuvieras treinta. Gracias, 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 hermano. Y te sabes, todos somos igualitos, todos somos igualitos. Por aquí estoy viendo una señora que se me acaba de mudar, se mudó, se paró, donde yo la estaba viendo. Y yo, ah, no, apareció, la esposa de un hermano mío, que yo le decía el pichón. Yo quiero que te pares, mi vida, para que todos te vean. Gracias. Esta noche, noche, noche de alegría, noche que parió la Virgen María. La Virgen María. Esta noche, noche, noche de alegría, son los que parió la Virgen María. La Virgen María. Cantemos, cantemos, con gran eficacia, cantos aguinaldos, le dolen las gracias. Cantemos, cantemos, con beso y empeño, estos aguinaldos son margariteños. Y de que en Juan Griego nací el niño Dios, y que en la eternada María lo parió. María lo parió. Y de que en Juan Griego nací el niño Dios, y que en la eternada María lo parió. María lo parió. Cantemos, cantemos, con gran eficacia, y a todos aguinaldos le dolen las gracias. Cantemos, 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 con gran eficacia, cantemos, cantemos, con gran eficacia. Y de los aguinaldos le dolen las gracias. Con los pecadores en su adoración, a cantarle al niño, Polo y Balero. Polo y Galero. Con los pecadores en su adoración, a cantarle al niño, Polo y Galero. Polo y galerón, cantemos, cantemos con gran eficacia Estos aguinaldos démosle la gracia Cantemos, cantemos con verso y empeño Estos aguinaldos son margariteños La noche la virgen, pan para el poblado Cantan el caíte y catacuasado Y catacuasado Cantemos, cantemos con gran eficacia Estos aguinaldos démosle la gracia Cantemos, cantemos con verso y empeño Estos aguinaldos son margariteños Armando Monero Un hombre extraordinario Un compositor genial Toda la gente pues En Maracaibo Hablaban de él, hablaban de sus canciones Lo tenían como un ser maravilloso Y es que realmente fue un hombre maravilloso Vamos a cantar tu boca Tu boca es como una flor linda Fereca roja y pura Es un manantial de amor Que la pena de amor cura Un milagro de marfil Un prodigio de coral Un arca fina y sutil Donde te quiera un cristal Tu boca es como una flor linda Fereca roja y pura Es un manantial de amor Que la pena de amor cura Tu milagro de marfil Tu bodigio de coral Una arca fina y sutil Donde te quiera un cristal El alma es que la besa Nunca ya podrá olvidarla Era para siempre Preta que se tendrá Que besarla Porque tu boca divina Al hablar puede ser cruel Si esta luz y cristalina Te adhiera de ser toda miel El alma es que la besa Nunca ya podrá olvidarla Que la barra siempre Preta que se tendrá Que besarla Porque tu boca divina Al hablar puede ser cruel Si esta luz y cristalina Debiera de ser toda miel Tu boca es como una flor linda Fereca roja y pura Es un manantial de amor Que la pena de amor cura Tu milagro de marfil Tu bodigio de coral Una arca fina y sutil Donde te quiera un cristal El alma es que la besa Nunca ya podrá olvidarla Que ya para siempre Preta que se tendrá Que besarla Porque tu boca divina Al hablar puede ser cruel Si esta luz y cristalina Debiera de ser toda miel Si esta luz y cristalina Yo lo voy a decir Que bueno Hay cosas maravillosas En este mundo En este país Queremos siempre pensar que los de Maracaibo son mejores que los de Oriente que los de Oriente son mejores que los del Sur, que los del Sur los de Occidente todos son maravillosos todos son buenos mi país es algo extraordinario señores, tienen que vivir para ello pero yo quiero que todos ustedes sepan una cosa ya nosotros sobre todo pues lo que nos queda es poco pero hay gente que es necesario porque van a ser los que nos van a sustituir a nosotros esos son los jóvenes tenemos que enseñarles a los jóvenes lo que es Venezuela, lo que es la música venezolana el que no quiera oír la música venezolana ni se guíe por otras cosas bueno allá ese es su problema yo no critico a nadie todo el mundo tiene derecho a creer a pensar y cantar lo que crea que es conveniente pero yo pido que ustedes que se emocionan tanto con estas canciones navideñas que estoy cantando que por favor le digan a los jóvenes que los oigan que dejen descansar un rato el celular que dejen descansar un rato el televisor que tienen que oír la música nuestra porque ellos son los que nos van a sustituir y nosotros merecemos tener una buena música una buena cosa que el origen sea nosotros mismos repito el que quiera tener otro concepto y decir a mi me gusta esto porque me gusta pero piensen que nosotros en Venezuela tenemos una raíz maravillosa que si la aprovechamos de esa raíz sale nuestra música que tanto gusta como les ha gustado a ustedes lo que estamos cantando hoy espero que me entiendan Atención muchachos mira que viene se ve por encima la más serena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena la Virgen María llegó a Playa Grande pidiendo por la Canelo Hernández esa es la verdad Canelo Hernández la Virgen María llegó a Playa Grande Atención muchachos mira que viene se ve por encima la más serena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena ¡Ay! ¡Compas Perucho! ¡Deme la mañana! ¡Ya no digo el niño! ¡Que Macarapana! ¡Esa es la verdad! ¡Que Macarapana! ¡Ay! ¡Compas Perucho! ¡Deme la mañana! Atención muchachos mira que viene se ve por encima la más serena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena ¡Oíganme compa! ¡Oíganme compa! ¡Y yo le digo a usted! ¡Que este parruelón me llevo a los pies! ¡Esa es la verdad! ¡Me llevo a los pies! ¡Oíganme compa! ¡Y yo le digo a usted! ¡Atención muchachos! ¡Mira que viene! ¡Se ve por encima la más serena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena ¡Los tres reyes magos llegaron temprano ya están entonando cada de los martanos ¡Esa es la verdad! cada de los martanos los tres reyes magos llegaron temprano ¡Atención muchachos! ¡Mira que viene! ¡Se ve por encima la más serena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena así como la sombra de la sirena dándole un colazo a la noche buena aquí no está prohibido cantar si quieren cantar con nosotros el coro háganlo con toda la emoción del mundo yo tengo amores en todas partes chicos ahora que el invierno se prende de las hojas ahora que amanecen charretitos en el patio ahora que amanecen rebosan de agua clara mira el conujo verde oídos trupiales vaya paisano dígale que canto solo que ya rompí con el silencio del verano ahora que el invierno se prende de las hojas ahora que amanecen charretitos en el patio ahora que amanecen rebosan de agua clara mira el conujo verde oídos turpiales vaya paisano dígale que canto solo que ya rompí con el silencio del verano ahora que el invierno se prende de las hojas ahora que amanecen amanecen charretitos charretitos en el patio ahora que los caños rebosan de agua clara mira el conujo verde oídos turpiales usted este maravillosa canción El varón de Otilio Galíndez, me recuerdan cosas maravillosas de cuando mi hijo menor, yo tengo dos hembras y un varón, el varón es médico como yo. Cuando vivíamos en Ori Potos, él ahí salía por todas partes, jugaba y se andaba en el monte y los pantalones se le rompían, aquí era una maravilla, ¿no? Y apenas llegábamos abajo, todavía no habíamos tenido la primera parada, cuando me decía papi, no, no, no papi, chaquito a patio. Pero sí, chaquito en el patio, ¿no? Cuando llegaba, ¿cómo sería lo que quería esta canción? Que me decía, vámonos, que allá cantamos chaquito en el patio. Esa es la historia bellísima, era encantador y maravilloso, genial, que me anunció con tiempo. En una carta bellísima, que todavía conservo, nos dijo, mi hijo nació el 27 de diciembre y él el 25 fue a casa y nos dijo, le traigo, le traigo esto porque tengan la seguridad de que el que van a hacer va a ser varón. Nosotros teníamos dos hembras, una está aquí, Bariña y la otra María Fernanda anda por esos fundos de Dios. Bueno, así fue la cosa maravillosa, pues, de esta canción tan hermosa que nos trae los recuerdos de un ser excepcional como fue Otilio Galinde. Vamos a cantar de él también. Porque hay una señora por ahí que me está viendo, que me preguntó que si la íbamos a cantar. Está al lado de Lola. Y ella tiene una voz bellísima y siempre canta junto conmigo estas cosas. Vamos a cantar Flor de Mayo, de Otilio Belinde. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Flor de Mayo, flor de Mayo, flor de Mayo, flor de Mayo. Agüita de oquitos verdes, perlitas, madrugadora. Decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora. Agüita de oquitos verdes, perlitas, madrugadora. Agüita de oquitos verdes, perlitas, madrugadora. Cabalgando en mi rucio para un lato, borrota mi cópala y responde el llano. Mariposa, flor de Mayo. Cantando en mi rucio para un enorme marrugador. Fantasma de la luz. Fantasma de sombra y luna, espantos y aparecidos. Azabache pintadita blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano, blanca espuma, flor de mayo. Oh, oh, oh. No le llegan a uno, Dios mío. Por eso yo les pido que hablan con los jóvenes, se los repetiré siempre, que dejen los celulares y que dejen la televisión, no se les ocurra ponerle televisión en los cuartos, oyeron. Ya lo saben, hagan como yo. Porque este país merece muchísimas cosas, porque es muy hermoso. Yo creo que es el mejor país del mundo, indiscutiblemente. Vamos a cantar una canción de un ser extraordinario. Un ser maravilloso, un genio de la música, un genio de la amistad, del amor, de la pasión y de Venezuela, que se llamó Luis Laguna. Yo generalmente me equivoco cuando canto esta canción, porque me emociono tanto que se me van los tiempos. Así que si me equivoco, la culpa es de ustedes, porque me emociono también. Bellas tradiciones de Luis Laguna. El arroz con cojo y la mala rabia, dulces, deliciosos, no se conocen, penas, señores, pecados, chingüires y el cunchialiñán, formaban la dieta de los afuelos en la pasión. Tradición, costumbre, moripiro, se fueron guiar. No nos queda nada, la mente es dulce como en botán. Igual que las modas que te rebondan poniendo atrás. Hagamos lo propio, pero nunca es tarde pa' comenzar. A veces la guinante y a los dos piquiteros dejar. Algo de lo mucho que yo tenía por cantidad. Fino, humor, talento, amor, por lo nuestro, una gran verdad. A las cosas nuestras que son tan bellas, volvamos ya. Bellas tradiciones, tenían los abuelos, nacimientos, reyes, semana mayor. El niño, la virgen, la bola y el buey. Los tres reyes, majos, gratos, recuerdos de nuestro ayer. El arroz con coco y la mala rabia. Dulces deliciosos no se conocen, pena señor. Pecado chingüires y el cunchialiñán. Formaban la dieta de los abuelos en la pasión. Tradición, costumbre, moripiro, se fueron guiar. No nos queda nada, la mente luce como en moda. Igual que las modas que se remotan volviendo atrás. Hagamos lo propio, pero nunca es tarde pa' comenzar. Sabes la guinante, sus bajos, fin, quisieron dejar. Algo de lo mucho que yo tenía por cantidad. Sin humor, talento, amor por lo nuestro, una gran verdad. A las cosas nuestras que son tan bellas, volvamos ya. Y vuelvo a interrumpir este hermoso repertorio porque el amor aquí está desbordado. Aquí hay un ahijado que ya vimos hablando por acá que quiere cantarle una composición propia a su padrino. Ignacio Barreta. Estos son inventos de chuchito. pero permíteme saludar a otra persona que está aquí aquí está un niño que vino al mundo gracias al doctor Sevillano un niño que si se puede parar por favor David para que vean tu edad ese hombre que ustedes ven ahí es un gran músico y lo trajo al mundo el doctor Sevillano y hoy en día yo puedo decir que es uno de sus biógrafos más importantes David Martín hay otra Dios mío entonces reciba el amor doctor aquí estamos con un pastel de chucho al cubo porque chucho chuchito a chuchito el que nació el 25 de diciembre y a ese chuchito le cantó mucho también el querido Otilio Galíndez y a Otilio Galíndez le escribí yo esta parranda que se llama Bajo la Luna de Otilio ya se abren los ventanales para que los parranderos entonden de casa en casa sus aguinaldos cordiales Bajo la Luna de Otilio ya se abren los ventanales para que los parranderos entonen de casa en casa sus aguinaldos cordiales Bello luz el nacimiento donde vive el niño hermoso bajo la Luna de Otilio Pusa por el firmamento una estrella que se llama Bajo la Luna de Otilio ya se abren los ventanales para que los parranderos entonen de casa en casa sus aguinaldos cordiales porque ya en los pueblos tristes renacen las esperanzas bajo la Luna de Otilio ya se abren los ventanales para que los parranderos entonen de casa en casa sus aguinaldos cordiales Bajo la Luna de Otilio que se abren los ventanles para que los parranderos entonen de casa en casa sus aguinaldos cordiales No la Luna de Otilio ya se abren los ventanales para que los parranderos entonen de casa en casa sus aguinaldos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 El día que me casé con la mujer que quería Nunca me imaginé y mucho menos me suponía Que mi suegra tengo una fiera Y que en el pecho perú Que viniera a vivir a casa para alegrarme la vida Que viniera a vivir a casa para alegrarme la vida El día que me casé con la mujer que quería Nunca me imaginé y mucho menos me suponía Que mi suegra tengo una fiera Nunca me imaginé y mucho menos me suponía Que viniera a vivir a casa para alegrarme la vida Que viniera a vivir a casa para alegrarme la vida Pájaro de maragüero en mi casa yo no lo quiero Pájaro de maragüero en mi casa yo no lo quiero Ni que cante como un canario ni que parezca miguero Ni que cante como un canario ni que parezca miguero Ni que cante como un canario ni que parezca miguero Hasta la noche en día En el patio siete melas Y en oraciones pedí A ver que si llevaba mi suegra viega mala y extrapalaria Tengo a la que hay bochichera Que te vino a vivir a casa para amar a darme la vida Que te vino a vivir a casa para amar a darme la vida La vieja ya te murió Gracias hoy a dudas no soñó No importa lo que rogué Porque el milagro ya te concilió Quiero Dios que esté en el infierno Con lo mucho que he dormido Ahora pondré la fiesta para alegrarme la vida Ahora pondré la fiesta para alegrarme la vida Pájaro de maragüero en mi casa yo no lo quiero Pájaro de maragüero en mi casa yo no lo quiero Ni que cante como un canario ni que parezca miguero Ni que cante como un canario ni que parezca miguero Ni que cante como un canario ni que parezca miguero Ni que cante como un canario ni que parezca miguero Mi hermano mayor Que se llamaba como mi padre Soterro Antonio Le decíamos Totón Totón Fue algo genial Estas canciones que cantó Elena eran para Totón y para mi papá Más que para mí Hago constar Pero Aquí estoy viendo también Al lado de Elena Quien lo corrobore y quien lo jure y quien lo dice A mi sobrino Carlos Alfredo Sevillano Roja Él era El genio pues De adoración De mi hermano querido Que ya cumplió nueve años De pasar a otro plano Para él pues Todo esto Un hombre genial Y se lo merece todo Nosotros Vivíamos En el sexto pasaje de San Agustín del Sur Donde yo llegué Después que tumbaron En la esquina de Pirineo La casa De vecindario Donde vivíamos Once familias Y nosotros éramos Los que teníamos la primera La primera casita Bueno De ahí nos fuimos a San Agustín Y ahí me gradué de médico Nosotros vivíamos En el sexto pasaje Número 130 En el 32 Vivían los que todavía Creo que vivían allá Que eran en la familia Los de Cobar Les decían los de Cobar Y en el otro En el otro En el otro puesto En el otro puesto Que era el 134 Vivía Mis Amparo La madre de mi adoración Elena La madre De estos maravillosos muchachos Como les digo yo Bueno Ahí Hicimos de todo Ahí me gradué de médico Ahí bueno Empecé a vivir una vida Extraordinaria Que bueno Solo Dios sabe Todo lo que Ese sexto pasaje De San Agustín del Sur Enrolla Vamos a cantar Algo que me han pedido Con mucho cariño Y con mucho amor También de Alejandro Vargas Casta Paloma Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el cuerno De mi Padre Abaz Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el cuerno De mi Padre Abaz Cantando a Quinaldo Cantando a Quinaldo Paz Dime la vida Bajo el cielo De oro El cielo De oro De distintas Olivas Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el cuerno De mi Padre Abaz Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el cuerno De mi Padre Abaz Casta Paloma Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el cuerno De mi Padre Abaz Comaraca y cuatro Comaraca y cuatro Con furro y tambor Paz a la parranda Paz a la parranda Frente al malecón Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el puerto De mi Padre Abaz Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el puerto De mi Padre Abaz Y en la mañanita Y en la mañanita En playa de Plata Le canta el morille Le canta el morille A la turbinata Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el puerto De mi Padre Abaz Casta Paloma De gente y plumaje Emblema tierno De Rizueña Paz Dime si piensas Emprender tu vuelo O sea Hasta el puerto De mi Padre Abaz ¡Bravo! ¿Les gusta? bravo no, yo no me pongo bravo hay una canción muy hermosa pues que yo creo que les va a gustar a ustedes, me imagino puede ser que algunos la conozcan, no sé todo depende se llama la cabra mocha ahí viene la cabra mocha que no se pita el camacho que es mocha que no se pita el camacho que no se pita el camacho y es por eso que no deja que la agarren los muchachos la papa debiera hacer cada vez que hubiera luna y tener una laguna de agua ardiente pa' ver la papa debiera hacer cada vez que hubiera luna y tener una laguna de agua ardiente pa' ver ahí viene la cabra mocha que no se pita el camacho y es mocha de todo cacho que no se pita el camacho que no se pita el camacho y es por eso que no deja que la agarren los muchachos mirad a desesperación oírte decir a mamá que con al diente de la cama me va a hacer un pantalón mirad a desesperación oírte decir a mamá que con al diente de la cama me va a hacer un pantalón ahí viene la cabra mocha que no se pita el camacho y es mocha de la padracha y es rama de la soñan y es por eso que no deja que la agarren los muchachos Ahí viene la cabra mocha, lejos al pinta camacho Es mocha de lado cacho, de rabo y a dos orejas Y es por eso que no vean el agarreito muchacho Y te vais a casar con la hijera pelona Resulta buena perta, nada como con quien te amai Y te vais a casar con la hijera pelona Resulta buena perta, nada como con quien te amai Ahí viene la cabra mocha, lejos al pinta camacho Es mocha de lado cacho, de rabo y a dos orejas Y es por eso que no vean el agarreito muchacho Ahí viene la cabra mocha, lejos al pinta camacho Es mocha de lado cacho, de rabo y a dos orejas Y es por eso que no vean el agarreito muchacho Y es por eso que no vean el agarreito muchacho Es verdad, de verdad que a ustedes les gustó Díganme la verdad Está ahí gozando Está ahí fresco Está ahí fresco Vamos a hacer otra, sí Sevillano les va a regalar otra pieza Pero yo quiero primero pedirles un gran aplauso Permítanme nombrarlos a uno por uno A este excelente grupo que nos ha acompañado hoy En esta ofrenda navideña Javier Marín, cuatro y dirección musical Jorgito Torres, mandolina Edwin Arellano en la guitarra Gabriel Morales en el bajo Rolando Monito Canónico Perdón Las voces extraordinarias de Seneida Rodríguez y de César Gómez Y también pido aplausos para quien nos permitió que este concierto fuera posible De primerito al Ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas Goyard Y a su eficiente equipo de Viceministro Mari Pellén Sergio Arria Ignacio Barreto Meche El señor Ernesto Y toda la casona cultural Que nos ha soportado nuestras exigencias Para que esto se hiciera de la mejor manera Este grupo recién creado improvisadamente se llama El Quinteto Sevillanoso Titulado así en honor a nuestro Jesús Sevillano Y así como Sevillano le echa la culpa de todo lo que no sirve a Lola Cuando lo que sirve, los aplausos son de él Lo que no sirve es de Lola Cualquier cosa que no sirva aquí es de Pamela De Percy De Pablo Y el señor Aliga Insa Que son mis ayudantes Y como nadie me presenta, yo me presento Y el maestro Chuchito Sanoja Esta mente hermosa que además nos coloca en estos espacios maravillosos Donde podamos acompañar al maestro Chuchito Sevillano Chuchito es un gran personaje y un gran pianista además Un aplauso mucho más fuerte para él Gracias, gracias Carlitos Por aquí tengo un mensaje importante Que voy a intentar reproducir Bueno, un compromiso familiar ineludible me ha impedido Para eso tengo ayudante Alguien que traduzca lo que no sé hacer Bueno, un compromiso familiar ineludible me ha impedido acompañarlos para disfrutar de este maravilloso concierto Que he estado siguiendo y compartiendo a través de mis redes, a través del canal Cultura Venezuela El maestro Jesús Sevillano, nuestro querido Chucho, es un orgullo para Venezuela Y un ejemplo para todos los hombres y mujeres de bien Una encarnación de lo afirmativo venezolano Vaya nuestras felicitaciones y agradecimientos al maestro Sevillano A doña Lola, a Chuchito Zanoja, el gran artífice de esta iniciativa Y a todos los músicos y músicas que se han sumado a este maravilloso concierto Jesús Sevillano canta a la Navidad en la Casona Cultural Aquiles, Nazoa Feliz Navidad, Venezuela, un país con buena estrella Vidal Colmenare, se me olvidó nombrarte querido amigo, querido hermano A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la cosita que llevo en el pie A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando te mace ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los quiero mucho, me van a hacer mucha falta dentro de poco. Los quiero muchísimo. Gracias por haber venido, gracias por estar con nosotros y gracias por mimarnos tanto.